¡Suscríbete! Se dieron cuenta lo que hizo, ¿no? No quiero ser hincha pelota Pero el tipo lo vio ahí cortándole el palito Y ya cortando el palito ¿Con qué? Cortando el palito, ¿eh? ¡Pumba! Le pone una granja y le deletea el palito ¡Qué culiado! Le quita el palito Dejaste de joder Lleva el carajo No, se zarpa Es mucho, es demasiado, amigo ¿Qué le va la pasada? Le quita el palo Le rompió como 90 de madera por ahí Le nipió la granja Con una granja Le nipió el palo con una... Se va el carajo No seas mala Eso... No, hija de puta La nube porra esa, loco No tiene otra cosa para andar haciendo Que están molestando acá los que juegan, che No No, ¿qué haces? Ay, se viene la pichera ¡No, salió para el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tirar la gorra de la caduca? Jordan versus Ellie ¿Vos qué dijiste? ¿Yo qué dije? ¿Dije que a las noches íbamos a catear la caduca? No, no, sí ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Vamos a catear la caduca después? Bueno, ¿pero vos qué dijiste? ¿Vos no cumplí con tu palabra? ¡Ja, dale! Sos re mentiroso Vos tenés que contarle a la gente que sos un mentiroso ¿Qué era ya mentiroso? Me dijiste, voy a hacer eso Voy a frenar y arranco a las 6 con otro Sí Bueno, listo ¿No frenaste? No, pero fue un buen corto Volvo, fue un corto ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás diciendo, hija? Hay gente acá No, que no te van a escuchar, estúpida ¿En el filtro? ¡No, no tengo el filtro! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Oh, y bueno Hasta que den evidencia a mí Ustedes que ustedes se han escuchado Pará, dejame castearlo, Jordan Una sola Esto es rápido Esto es el mejor de 3, nada más No, ¿Vas a seguir? Sí Sí, hija Sé que el de las 6 no lo hace Eh, no, el de las 6 El de las 6 no lo hago El día del día le dio chumbi Mami siempre acá, mirá Che, no encuentro la partida Igual, me parece que se suspendió Uy, se cierra el stream Y se cierra Falla, falla Ah, mentira Ahí ya, a ver Haga una partidita más Y me voy Vos sos re mentiroso ¿Yo? ¿Mentiroso? Vos sos re mentiroso Porque viene el día de mí Con el diablo y con el diablo Y no se puede Sí, Dios está ahí en el chat Y el diablo está acá a mi izquierda Se lo va a ir por atrás Se lo va a ir por atrás Me parece Pero lo que pasa es que, claro Mirá el bizantino También con la patrulla urbana Lo está viendo Lo debe venir Pero viene todo movimiento Toda maniobra Sale con las manganas Vos tienen que micriar Hay que bailar, eh Hay que bailar Hay que tratar de evitar la balística Ya tiene la balística también Supongo tendrá la dactilera No tiene dactilera Es lo único que le falta Mente la segunda mejora de defensa Guarda con el jinete Que tratará de matar la catapulta Llega a guanchotearle castillo, amigo Mirá, le va a guanchotearle castillo, eh Que no le guanchotee castillo Porque me voy Ahí le va a tratar de agarrar los cañones Se va a guanchotear el castillo No, 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 no Guarda, guarda, guarda Híjole, voy a guanchotear el castillo Te dije Te dije Te la dije Te la vi venir, boludo Pero claro, hombre Se veía venir de lejos Siempre pasa lo mismo Dios santo Yo sabía que vinches Teres iba a dar cuenta De guanchotear el castillo Porque vos fijate Que el bizantino Te lo ve venir Te lo ve venir de lejos Hombre Hay que tener en cuenta eso Sabe El tipo que le vas a meter un castillo Sabe Hace dos horas Que sabe Se prepara Se perfila Y se dale El primer martillazo Te la pongo Y ya estaba esperando Mirá Ya tiró una por ahí Por las dudas Y ahí está Qué nochonazo Qué nochonazo Qué bien Después no digan Que no les avisé Qué bárbaro, amigos Qué desastre GG 3 a 0 Match point Para Vinchester Quiere la final Y está a punto de lograrlo No es el boom Que estuvimos viendo En las series anteriores Qué bárbaro Qué barbaridad En una masacre No, no No tiene sentido ¡Oh! ¡Douche! ¡Douche! ¿Qué hace? Pará, Margo Pará, Margo Pará, hijo Y encima Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará No, no, no Esto es un blooper Esto es un blooper Esto es un blooper Esto es un blooper Fíjense la piedra Y la madera de Margo 200 de piedra 400 de madera Fíjense Esto es un blooper Esto es un blooper De la gran flauta Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Pará, pará Ponémelo en cámara lenta Ponémelo en cámara lenta Querido, mirá, mirá Ah, está peleando Sí, soy reninja Soy reninja Mirá Te voy a poner un TC Había gente guarecida Del centro urbano de Jordan Había gente guarecida Del centro urbano de Jordan Planta el TC Y se lo detona Coró una flecha Hijo Acaba de perder 100 de piedra 275 de madera El centro urbano Y no tiene madera Para volver a poner otro TC No te la puedo creer Algún amigo que tenga un mercado Que le pase 100 de madera No, Dios Tiene un mercado Está condenado Amigo Margo Oh, Margo Qué manera de caducar Qué pelotudo Qué pelotudo Acaba de cometer un error tremendo Se mandó el blooper Qué idiota bien Jordan No es la primera vez que La cama limpia No es la primera vez que pasa La anochoneada esta Y ahora no tiene madera Se hace que va a poner otro TC Pero se le murió el TC Qué sal Amigo saladísimo Lo de Margo Vamos a conocer el Manco El Pato Un buen jugador Organizador Y mejor El grande El Pato El Pato se lo tomó en serio Empezó a entrenar El Pato Yo cuando lo conocía El Pato La Merle dice Guacho por acá ¿A quién agita? ¿A quién agita? Lo está agitando el Viri El Viri quiere robar el chancho Justo estaba diciendo Que el Pato Que estaba entrenando Que pum Va la bosta El Pato se murió Este lo guardé al Viri Perdón le dice Viri cara dura No sea malo Tercer chancho Para el Viri Te dije que era un robachancho El momento de Discovery Channel Fue para algo Qué manera de perdón Pato No te quería mufasear tanto Mi amigo Pero qué bar Qué manera de caducar Por último lo tenemos a Slayer Va a estar jugando con los Qmanos Quien ha salido Ha sido Ha sido Quien está Lor Patito Lor Patito se ha retirado Por acá Vamos a ver qué tal Mira cómo viene con el aldeano Por acá le va a tratar de matar No le va a robar El chancho Slayer robó Va chancho con un aldeano Sin telar Llega el Dibu Martínez Por acá para tratar de evitar Que eso pase Mira cómo le toquea la aldeana Bien Ese es un buen trabajo en equipo Pero mover a burra Hijo mover a burra Score 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 Eva Eva voy a dejar Si tengo la aldeana Me está señalando con el dedo El chat Lo que me indican Ay 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 Clickea 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 Ay perdí Va el aldeano Pero se va a seguir llevando el chancho Ay no lo lleva a salvar Gela Verdi Pierde la exploración Un scout por una exploración Oh Goza aldeano Slayer perdió goza aldeano Amigos Que boludo Puede ir ejército Slayer Pero no va a ir aldeano No 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 Eh Que se calme Demasiados participantes Todo indica que no ganaré ni Boston Si Julián cada vez hay más gente Ah mirá Ramón Cristo Pero claro Si me echan ¿Me adoptas? Ayudo con las cosas de la casa Pero por supuesto Mi amor Que te digo Mi amor Le digo A vos te digo amiga Y a los machachos Le digo mi amor Sí Sí mi vida Vení Me tenés que levar los platos Nomás ¿Puede ser? Te ayuda Chico Te sirve Sí mi amor Se cariñaba rápido Y se cariñás rápido Sí mi vida Ay Juan Es un peligro Y bueno Es Ramón Me dice Cosa de la tanga No sé Yo ya lo quiero Esto tiene Tinta romántica Qué divertido Bueno arranca la partida Un descarado Tenía la señora al lado Le decía Mi amor a cualquiera Bueno que Ramón no requiere Se puso romántico Ay Dios que no termine nunca Hasta el final Bueno pero por lo menos que empiece Ahí empieza Más tarde Más tarde Esa misma noche Dice Juan Dale bola la fecha Que la última vez que yo no le di Bola terminé mordiendo la almohada Escuchando Arcona de Fon No O sea malo No 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 Cuatro No yo me acuerdo la fecha El 3 de enero es nuestro aniversario El 3 de enero verdad Y mi cumpleaños El 26 de mayo Se viene ahora dentro de poco ¿Cuándo es mi cumpleaños? 26 de mayo Y lo dice re convencido El hijo de su madre No no el 26 El 19 y el 20 Estaba por decir No te lo voy a perdonar Nunca en mi vida 10 años Y aquí estamos juntos Todavía no te acordás El fecha de mi cumpleaños Eres un perro desagradecido Se me confundió con el de la Pauli Yo el otro día Te dije el 21 Es que es 26 de marzo Y el 19 de mayo No es el 19 de mayo Mi cumpleaños Juan Perotti Es con chedra No Por qué me persigue la desgracia Dormís afuera hoy 18 18 No Decime el día del cumpleaños de tu mamá Al menos eso Decímelo bien Es que es por ahí Cumplen todas las brujas juntos El cumpleaños 18 19 Todas las cumplen ahí No Mira la gente Que vergüenza boluda Pará Ay Facebook Malísimo No es tu teléfono Tomá Malísimo No 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 esperá Dios mío Me pusieron pausa Pusieron pausa A ver si tengo algún discord A ver si tengo algún discord No No hay ningún discord A ver A ver No está la setting La reliquia No Se hostearon mal Hostearon mal Pará Voy a buscar Tatiana Pará Poneme el chat Que quiero leer algo Ay te pongo Cha Es que el chat Por las dudas que me incrimina aún más Su silencio lo incrimina aún más Tatiana Tatiana Ver información Ay 18 de mayo Andaba cerca Manco dame la opción Me llevo una moneda Dios mío 18 de mayo 19 mi vieja No 26 Dijiste 26 26 de la Paui De marzo Bueno marzo Mayo es lo mismo Son palabras No es lo mismo Ah bueno Vos sabés cuánto data que tiene un elefante gemer con la corona Ah bueno El elefante gemer es mi marido Mi obvio Nada Ah bueno No bueno Ay Dios mío Dios santo ¿Y mi cumpleaños cuándo es? A ver El 20 de agosto Ah lo trajiste El 21 de agosto sale la serie Justo para tu cumpleaños Sale House of the Dragon Bueno Pero Pasa que el 21 Vos cumplís el 20 Y Mildrelo cumple el 21 Bueno Vos cumplís el 18 Mi vieja cumple el 19 Pero dijiste el 26 Mira la diferencia Pero del 26 de marzo El cumpleaños de la Paui Se me confundió No Si Si Dios santo Hoy estoy transpirando Estoy transpirando Si mañana no casteo amigo Pregunte por mi En la policía O en el hospital Boludo la tía Me pregunto la fecha de su cumpleaños Si la cague deja de caducar Que caducamos todos 2111 Que nochón tío No Que pregunta Estudien amigos Estudien a los deberes Nos cargó a Coco Chito Y vamos todos a la final ¿Y qué se siente jugar con el vídeo amigo? No 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 te puedo explicar lo que es jugar con el vídeo El meme El meme Que han mandado Yo estoy mostrando en cámara En este momento Un meme El organizador Consagrando a un jugador Y son muy parecidos Casualmente Eso sí es The Gunsters The Gunsters No No Se fue ¿Qué hizo eso? El Riodán Riodán era el equipo Un abrazo grande El chorizo El pato El pato ¿Qué me hizo eso? El chorizo No apareció el pato No apareció el pato acá No vino a saludar el pato No vino el pato De un mensaje indísculo el pato Se lo muere Se lo muere Lo quedamos sin cáncer Léelo a Hey Reignal Por favor Tatiana Tíralo del cable No Polémica Imagen Perdón muchachos Perdón Acabo de encontrarme con este meme Acabo de encontrarme con este meme Y fue mucho Ganó el pato El pato Por favor vení No va el pato Pará Lo estoy llamando el pato Que venga por acá Venía de entre Esto de chiste Pato No te enojes Qué divertido Bueno amigo Basta Basta Me gustó mucho ese meme Voy a desconectar Me voy a cerrar Voy a cerrar por acá No esperaba más Que terminar la final De la Cadu Cup Llorando la risa Gracias gente Gracias Gracias Pato Gracias Pato Me dirijo a tirar el cable Dice Laleano Tiene razón Laleano Basta Tiene la radar lo de aquí Gracias.